...y presente para el mundo respectivo. Queridos amigos, vecinos, de esta manera hemos llegado al final de nuestra primera actividad de reunión de trabajo del año 2014. Esperamos que haya sido de su mentira satisfacción e información. Sobre todo que haya conocido a las personas responsables de diferentes instituciones para que ustedes puedan acercarse, que estamos siempre prestos y dispuestos a trabajar en ese día. Pues en nombre de la Administración Municipal 2012-2016 agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia y participación de la misma. Esperamos contar su próxima presencia en la próxima reunión y sobre todo que nadie se levante. Hemos preparado un almuerzo para ustedes y para ustedes. Esperamos que lo disfruten y aprovecho que la bendición de Dios esté siempre con ustedes. Feliz retorno y una buena tarde a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.